buenos días amigos hoy os traigo novedades novedades muy jugosas nuevas pistolas de armor works ya vimos algunos modelos hace un tiempo de hecho vimos dos modelos muy similares a esto básicamente los mismos pero en otros colores esto lo voy a enseñar por encima solamente pero tenemos modelos nuevos algunos muy muy chulos este en concreto lo vaya a ver que estaba guapísimo y que es lo importante de este tema pues que han venido a un precio muy bueno que están saliendo un precio estupendo lo hemos puesto directamente en oferta y además las primeras unidades van a llevar un cupón de descuento de un 5% para la siguiente compra así que no tardéis mucho que os puede interesar bastante bueno pues vamos al tajo que es lo que os interesa que es ver un poco los modelos como son ya digo estos dos no me voy a entretener mucho porque son dos modelos que ya hemos visto previamente este lo teníamos la otra vez en negro vale es la win velocity es un modelo bastante chulo simplemente lo enseño un poco por encima para el que no haya visto el vídeo que lo recuerde si no lo habéis visto pues volver un poco atrás en el canal y lo buscáis y este otro modelo el que tiene este paralado hexagonal tan bonito en este caso en negro que es un poquito más elegante para que también es un modelo muy chulo pero ya digo estos dos ya lo hemos tenido previamente entonces vamos al durrón con los modelos que no habíamos tenido antes que son unos modelos bastante chulos en este caso este modelo es el más diferente de los demás porque no es una high capa sino que es una 1911 de cargador estrecho modelo muy bonito muy elegante con los laterales de la corredera en plateado es totalmente full metal y las cachas y en imitación madera las cachas son más gruesas de la normal de la 1911 normalmente suele ser un poco más fina en este caso vienen un poquito más gruesas porque tengan las manos más anchas le vendrá bien para los que tenemos las manos pequeñas nos resultará un poco más extraño pero por lo demás la pistola es muy bonita las alzas son tipo clásicas pero de precisión con los puntos blancos se aprecia de ahí son alzas muy cómodas funciona muy bien modelo muy chulo tiene algunos detallitos como los picados estos en la zona de agarre las estrellitas aquí en lo que sería el gatillo que está muy bien acabada modelo muy bonito luego tenemos este otro modelo de high capa sería de los de los tres modelos de high capa nuevo que nos han llegado es el que un poquito más sencillito el más simple digamos aunque la corredera está bastante trabajada veis que tiene agujero superior los agarres en la parte inferior trasera también está muy bien las alzas de fibra óptica muy muy cómodas funciona perfectamente como veis es una pistola de estilo y psc son magwell y demás pues este es el modelo más sencillito es el que sale más económico de todos ellos está en 139 que para una marca como esta y una pistola full metal ya veis es un precio estupendo ya sabéis que estos modelos pueden utilizar tanto cargadores de gas como cargadores de co2 de fábrica vienen con el cargador de gas pues este modelo es el más sencillo todo y aún así es un modelo espectacular es muy bonito gana mucho cuando se tiene en la mano y ahora voy a traer los modelos que son un poquito más novedoso que lo veréis así y diréis oye se parece mucho la de antes pues no mira la corredera está dividida en dos partes una parte se queda fija y sólo se echa para atrás la parte anterior el tipo de mira si es el mismo también de fibra pero la pistola es muy chula la guía de muelle es muy curiosa porque tiene la parte interna no creo que lo precede ahí pero bueno vale está encamisado lo que sería el muelle son unos modelos muy chulos nos han gustado mucho es sencilla la estética general pero sin embargo el modelo en sí es muy bonito no es demasiado grande es el tamaño de una hay capa 5.1 vale nos gusta también mucho tiene un picado muy finito muy finito como el típico que se hace hoy en día no con con un quemador de madera o con un soldador pero muy fino es rugoso pero es muy agradable no es no es nada desagradable no es demasiado grande está muy muy bien ya lo digo es un modelo de un diseño sencillo pero muy bonito y muy efectivo nos ha gustado mucho y por último tenemos esta que sinceramente cuando la pedía el proveedor no daba un duro por ella porque en la foto parecía más fea que pegarle un padre noche buena pero sin embargo cuando la ves en directo es muy bonita porque el azul que tiene y el rojo que tiene es un poco mate tiene una tonalidad muy chula y hombre no es una partida que yo llevaría no es una pistola que yo llevaría a partidas pero para ipsc es una pasada también es con la corredera en dos partes y nos ha gustado mucho alza del mismo tipo es el mismo modelo que esta vale simplemente es en estos colores combina el azul en la parte de la corredera con el rojo en lo que sea cañón externo martillo y el más bueno y queda muy bonita ya os digo que en imagen no parece tan bonita como luego cuando la tienes en la mano un modelo muy espectacular nos ha gustado mucho muy chulo de funcionamiento ya sabéis esta marca la verdad que funciona muy bien por lo menos de momento nosotros hasta el día de hoy no nos ha dado ningún problema ninguno de los modelos que hemos trabajado tiene una mecánica bastante decente y ya de momento todas las críticas que estamos leyendo por internet sobre el fabricante y demás son bastante buenas esto es como todo el tiempo es el que tiene que decir si son más o menos fiables pero de momento nos están gustando muchísimo y la verdad que la estética de los modelos es espectacular creo que merece mucho la pena en la gama de precios que se están moviendo actualmente obviamente lo tenéis que valorar también vosotros no vamos a hacer nosotros lo que os digamos lo que tenéis que comprar así que nada espero que os haya gustado el enlace a las pistolas las vais a tener aquí abajo debajo del vídeo de acuerdo en la descripción y recordad ahora mismo tienen un precio estupendo y tiene también el 5% de descuento o sea que si os está interesado en ella aprovechad ahora porque creo que van a volar bastante rápido ahora mismo hay en el proveedor pero no sé qué tiempo le durará estas cosas las primeras tandas suelen volar bastante rápido pues nada chicos lo dicho un saludo a todos espero que os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver